Nosotros hemos hecho la presentación por el subsidio del transporte en La Rioja y todavía no se ha expedido el juez de La Rioja. Y también hemos hecho otra presentación por el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador Docente, sobre el que tampoco tenemos hasta el momento respuesta. Yo lo que huelo es un poquito de miedo por parte de la justicia. ¿Miedo a qué? Y a que los escrachen. ¿Viste cómo al final del día te agarran como al ali, para dar un ejemplo, y te dan vuelta por Twitter y por esto y por lo otro? Entonces entiendo que puede haber alguna cuestión ahí de, por lo menos, lo que pueden ser las justicias locales, de no salir o no exponerse al sol. Pero bueno, en eso yo quiero rescatar la valentía del juez de Chubut.